Hola, en esta ocasión vamos a ver un programa que nos permite visualizar videos en YouTube sin la necesidad de instalar Flash Player y también nos permite descargar. Vamos a instalarlo en Fedora 18, también está disponible para otras distribuciones Linux y para Mac y para Windows. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace, el cual les va a enviar al sitio oficial de la aplicación y pueden conocer más acerca del programa Minitube. Para instalarlo en Fedora, primero tenemos que instalar los repositorios de RPM Fusion, ya que no se encuentra en los repositorios de Fedora. Así que vamos a abrir la terminal, nos vamos a loguear como superusuario con el comando su, presionamos enter, ingresamos la contraseña de root. Ya que estemos como root, vamos a ir al post, a este post, el link de este se los voy a dejar igual en la descripción del video. Entonces acá vamos a copiar la primera línea, la cual nos va a permitir instalar los repos de RPM Fusion. Ya están en la terminal como root, vamos a pegar esta línea y vamos a presionar enter. Esto nos va a instalar los repositorios de RPM Fusion. Después de haber instalado, vamos a copiar el siguiente comando, el cual nos va a importar la llave o la clave de estos repos, para que podamos instalar las aplicaciones. Así que copiamos la segunda línea, nos damos a la terminal y pegamos con control, shift, u, v. Acá presionamos enter y vamos a hacer lo mismo con la otra clave, que es en este caso la tercera línea. Copiamos, nos damos a la terminal, pegamos con control, shift, u, v y presionamos enter. Y ahora vamos a instalar la aplicación Minitube con el comando yum install-y minitube. Pueden copiar este comando, que es mucho más corto, o teclearlo, como ustedes quieran. En este caso yo ya lo tengo instalado, me dice que ya se encuentra instalado con su versión más reciente y que no hay nada por hacer. Ya que lo tengas instalado, ahora vamos a abrirlo. Abrimos el menú de actividades y tecleamos el nombre del programa. Y le damos un clic acá, al programa, Minitube. Ya que tengas abierto el programa, en la pantalla principal verás un cuadro de texto. Acá escribes lo que quieras buscar en YouTube y le das un clic en ver. Del lado izquierdo te mostrará el resultado de la búsqueda y del lado derecho se empieza a reproducir el primer video encontrado. Acá puedes subir o bajar el volumen del audio del video. Con este botón pasas al modo de pantalla completa y para salir de este presionas escape. Para descargar el video que se está reproduciendo, le das un clic acá en este botón y este pasa a la cola de descargas. Acá puedes agregar la cantidad de videos que quieras. Por defecto se descargan en la carpeta videos del usuario en el cual estés conectado. Y puedes cambiar la ubicación haciendo un clic en cambiar ubicación, seleccionar la carpeta y dar un clic en abrir. Para regresar al resultado de la búsqueda, le damos un clic acá en descargas. Si quieres cambiar la calidad del video, le das un clic acá en donde dice 1080p o 360p. Así vas cambiando de la calidad del video. Para visualizar otro video, le das doble clic al que te interese. Esto es todo en este video. Si tienes algún comentario o alguna duda, puedes dejarlo abajo de este video. Y hasta la próxima.